Hola, somos las 7 españolas participando en la cuarta edición de Home War Bound desde la Antártida. Somos Laura García, Cristina Otano, Blanca Bernal, Laura Fernández, Patricia Menéndez, Marga Gualzoler, Ana Cabrén. Home War Bound es una iniciativa que busca empoderar a las mujeres para que formen parte de la toma de decisiones por un futuro más sostenible. Agradecemos el apoyo del Instituto de la Mujer en esta expedición. Y desde la península Antártida, y en la víspera del aniversario del Tratado Antártico y del inicio de las negociaciones de la COP25 en Madrid, ¡Es tiempo de actuar!